recibe esta palabra en el nombre de Jesús hoy vine a orar por ti por un milagro no importa la situación que tú estés atravesando voy ahora mismo a orar para que recibas un milagro no es coincidencia que te salió esta palabra que te salió esta oración no es coincidencia que Dios ha puesto aleluya este mensaje en mi boca ahora mismo para ti y decirte hijo mío yo estoy en tu barca la barca no se hundirá si alguien lo cree conmigo comente Jesús está en mi barca y mi barca no se hundirá nosotros vamos a ir a gadara y va a Dios a terminar haciendo un milagro en mi casa va a terminar haciendo un milagro en mi familia coméntelo en el nombre de Jesús Dios hará un milagro en mi casa Dios hará un milagro en mi familia yo le creo a un Dios que tiene poder yo le creo a un Dios que venció en la cruz del calvario yo le creo a un Dios que me ha enviado con una palabra profética yo le creo a un Dios que tiene autoridad que tiene potestad alguien diga conmigo aleluya los espíritus que rodean mi casa los espíritus que rodean mi hogar que tienen atado a mis hijos tendrán que sortarlo porque Dios está conmigo fue Dios que me dio la orden que vayamos al otro lado él está durmiendo en mi barca lo que significa que voy a confiar voy a tener confianza en él escriba conmigo voy a confiar en Dios voy a tener confianza en Dios Dios mío hay alguien que me está entendiendo aquí voy a tener confianza en Dios mi barca no se va a hundir Eva Sama mi barca no se va a hundir voy a tener confianza en Dios escriba conmigo voy a tener mi confianza en Dios mi barca no se va a hundir él dijo vamos al otro lado y yo creo que llegaremos al otro lado yo creo que del otro lado habrá milagro yo creo que del otro lado habrá restauración yo creo que del otro lado habrá una evidencia de que era anduvo conmigo yo creo que del otro lado el señor que te ha enviado hará un milagro él hará cosas grandes yo creo en dios yo creo en los milagros en esta hora vengo a hablar con una mujer vengo a hablar con un hombre que le ha creído a dios vengo a hablar con un profeta vengo a hablar con una adoradora vengo a hablar aleluya con un intercesor vengo a hablar con un intercesor vengo a hablar con alguien que le cree a dios vengo a hablar con alguien aleluya que profetiza sobre su vida vengo a hablar con alguien que profetiza sobre su matrimonio hoy vengo a hablar con alguien que le cree a dios el que le cree a dios se sube en la barca el que le cree a dios aleluya gloria al señor no importa la tempestad que golpeen su matrimonio que golpeen su barca ellos siguen creyendo que cristo va durmiendo lo que significa que nuestra fe nuestra certeza nuestra confianza aleluya está depositada en el que no ha enviado dios nunca enviará a alguien si no lo va a respaldar ayúdeme a compartir esto en el nombre de jesús ayúdeme a compartir esta oración ayúdeme a compartir ahora compártalo en su muro y escriba conmigo por favor el que me envió no me dejará en vergüenza el que me envió está conmigo el que me envió yo tengo su respaldo a los demonios tendrán que obedecerme dígalo los demonios tendrán que obedecerme las puertas tendrán que abrirse porque el que me candado se resiste escríbalo por favor aleluya no importa tu situación dios hará un milagro no importa el nivel de turbación no importa el nivel de las olas que estén golpeando tu barca yo creo que jesús está ahí en tu barca yo creo que nosotros llegaremos y cruzaremos del otro lado ahora en tercero por ti le oro al padre aleluya para que aumente tu fe porque hoy es hora de milagro porque hoy es un momento de milagro hay gente que su fe será aumentada hay gente que las cadenas se van a romper en ellos dios mío hay gente que van a quedar libre en el día de hoy van a quedar libre en la noche de hoy van a quedar libre en la mañana de hoy lo digo así porque hoy está de día aquí pero allá quizá está de noche y por eso profetiza una palabra sobre tu vida aleluya los muros se caen los muros se caen en tu casa los muros se caen en tu vida en el nombre de jesús de nazareno tu fe es aumentada dios comienza a aumentar tu fe dios comienza a levantar tus ánimos nada de lo que se oponga en tu camino podrá verte en el suelo nada de lo que se oponga en tu camino a dios mío las cadenas comienzan a romperse los muros comienzan a caerse a caerse yo oigo cadenas romperse en esta hora la gente que dios envía aleluya son la gente que permanecen en el camino alguien ayúdeme a compartir una si ahora esta oración profética una si a la hora de los milagros en el nombre de jesús yo le creo con dios aleluya que tiene poder el señor me ha puesto en mi corazón que esté ministrando a su vida últimamente que esté dándole la palabra bajo administración y esté orando está intercediendo por ti donde están la gente que creen donde están la gente que comparten donde están la gente que comentan dios está conmigo donde están la gente que comentan yo voy con dios donde está la gente que comenta la gente que va con dios nadie se puede atravesar en el medio donde están la gente que comenta yo tengo a dios de mi lado donde está la gente que comenta jesús está en mi barca donde están la gente que comentan la barca donde va jesús no va a naufragar en la canción la barca donde está cristo no naufragan otras dice la biblia y otras barcas estaban ahí pero jesucristo le digo a los discípulos vamos al otro lado tenemos que hacer un trabajo en gadara tenemos que hacer un trabajo del otro lado de aquel adiós mío yo no sé lo que va a pasar tú cruzando del otro lado hoy pero yo creo que un milagro va a acontecer yo creo que los demonios no se van a resistir a esta palabra que tú vas a profetizar conmigo diga conmigo dios está conmigo nadie puede detenerme dios está conmigo él va en mi barca dios va en mi familia dios ve mi matrimonio nadie podrá derribar lo que él estableció y la biblia dice y lo que unió dios que no lo separe el hombre y la biblia dice aleluya gloria al señor aleluya y mi bendición va contigo donde quiera que tú vayas donde dios dijo bendición nadie puede decir ruina donde dios dijo puertas abiertas nadie puede cerrar puertas estoy hablando con una mujer estoy hablando con un hombre que le crea dios tengo 800 guerreros conectados ahí y se están uniendo más aleluya tengo una sandy escándalo ahí tengo a carmen luna tengo a juan felipe gente que se unen con fe gente que comienzan a compartir gente que comienzan a interceder gente que le creen a dios gente que saben que dios no es muchacho gente que sabe que dios no miente gente que sabe aleluya que lo que ellos están atravesando ahora mismo es una tribulación es una tempestad que lo llevará a ver la mano de dios en su familia que lo llevará a ver la mano de dios en su hogar que lo llevará a ver la mano de dios en su casa ayúdeme a compartir por favor ahora mismo hay milagros que están aconteciendo ahora en tu casa hay milagros que están aconteciendo ahora en tu familia yo vi la mano de dios en mi familia y vi como dios se metió aleluya en los intestinos aleluya gloria al señor los riñones de mi niña y él la sanó yo vi la mano de dios restaurando mi matrimonio hoy yo puedo cantar victoria pero fue porque yo creí que cristo estaba en mi barca que cristo estaba en mi casa que cristo estaba en mi familia hoy hay gente que tienen que creer que cristo no se ha movido de su lugar que él está actuando en su familia que él está actuando en su vida estoy hablando con gente que le han creído a dios estoy hablando con gente que hoy van a ver un milagro en su casa que hoy van a ver un milagro en su familia alguien comente conmigo si usted lo cree por favor jesucristo va en mi barca él me dijo vamos del otro lado él no se ha salido de mi barca diga conmigo lo que pasa es que él está durmiendo y hoy yo lo voy a despertar la gente que despiertan a cristo son la gente que ven un milagro en su vida la gente que despiertan a jesús son la gente que ven los vientos carmarse la gente que despiertan al maestro con la oración creyendo con la fe son la gente que ven a los vientos pasar vergüenza que ven a los huracanes pasar vergüenza que ven a los mares callarse que ven a los vientos hacer silencio que ven a los vientos hacer silencio que ven a las aguas carmarse que ven al mar reposar que ven a los tiempos malos aleluya cesar oye lo que te voy a decir en el nombre de Jesús, a lo mejor tú estás siendo golpeado por un mal tiempo a lo mejor tú estás siendo golpeado por un momento difícil, pero así te dice el Señor, yo voy a calmarlo yo voy a pasar, yo voy a pasar mis manos, voy a levantar mis manos a tu favor, dice el Señor, la bandera está alzada, hoy los vientos van a cesar, hoy los milagros van a suceder, abacuta, nan, soquima hoy los milagros van a suceder en tu familia, hoy tu matrimonio va a, Dios mío, se va a levantar hoy hay un milagro de parte de Dios para tu vida, hay alguien que tiene que creer esto conmigo y comentarlo, hay un milagro con mi nombre, hay algo que va a acontecer en mi vida, hoy comienza a interceder conmigo, comienza a presentar a tus hijos, comienza a presentar a tu esposo a tu esposa, estoy hablando con una guerrera ahí, que se ha metido en fe, que ha comenzado a orar, la hora novena es esta, esta es la hora novena dice la Biblia y en la hora novena como de costumbre Pedro iba al templo llamado La Hermosa, allí se encontró con un cojo, aleluya, con alguien que necesitaba un milagro, yo no sé quién de tu familia necesita un milagro, pero tú eres esa persona que como de costumbre te conecta, lunes, miércoles y viernes aquí, a las 3 de la tarde, hora dominicana y a las 9 de la noche en mi canal de YouTube escuche esto, así te dice el Señor, hoy estoy haciendo un milagro sobrenatural en tu vida, hoy estoy levantando el paralítico en tu casa, alguien comente conmigo, lo que estaba paralítico se levantará en mi casa lo que estaba paralítico se levantará en mi casa, lo que estaba roto, Dios lo restaura hoy, alguien tiene que creer esta palabra conmigo lo que estaba en ruina, Dios lo restaura hoy, Dios mío, lo que estaba en ruina, Dios lo restaura hoy, hoy hay milagros en mi casa, hoy hay milagro en mi familia, coméntelo por favor, hoy hay un milagro en mi familia hoy hay un milagro en mis hijos hoy hay un milagro en mi pareja hoy hay un milagro en mi casa ahí hay gente que tienen que creer ahí hay gente que tienen que creer esto por favor estoy llorando, le pido a Dios Que rompa todas cadenas Yo le pido al Señor que quebrante todos yugos Yo le pido al Señor que quebrante todas cadenas Esta oración tienen que oírlo tus usuarios Esta oración tiene que oírlo tu familia Esta oración tiene que oírla todo Facebook Todo el mundo tiene que escucharla Todo YouTube tiene que escucharla Toda la gente que se están conectando ahí Que están desesperados Que necesitan un milagro de sanidad Que necesitan un milagro en su cuerpo Estoy hablando un remanente Que tiene fe, estoy hablando un remanente Que como yo arrebato esas palabras De sanidad en mi familia Arrebató esas palabras de restauración en mi matrimonio Estoy hablando con gente Que tienen que creerle a Dios Estoy hablando con gente que se han subido en la barca Ahora mismo, que se han subido en la barca Ahora mismo, escuche esto La gente que se han subido en la barca con Cristo Son la gente que serán atascados Son la gente que serán menospreciados Son la gente que las, aleluya Que van a encontrar mucha gente que se van a levantar en su contra Pero usted no tema, Cristo ve en su barca Cristo ve en su barca Hay muchos que fracasaron Hay muchos que sembraron Y no pudieron cosechar Pero tú que has sembrado con lágrimas Tú vas a cosechar con regocijo Tú que has sembrado con lágrimas Tú vas a cosechar con regocijo Alguien tiene que comentar esto conmigo Yo sé que lo que yo he sembrado bajo lágrimas Alguien diga conmigo Algo que yo he sembrado con lágrimas Algo que yo he orado con lágrimas Algo que yo he orado con ruegos Algo que yo le he pedido a Dios con llanto Algo que yo le he pedido a Dios con ruegos Con pena, con tristeza Yo sé que con alegría lo voy a recibir Coméntalo, yo sé que con alegría voy a recibir el milagro Yo sé que con alegría voy a recibirlo Yo estoy hablando con gente que le creen a Dios Estoy hablando con gente que su amigo es el Espíritu Santo Estoy hablando con gente que se han subido en la barca Y van a pagar el precio Ellos han pagado el precio, si ¿Cuál es el precio Stanley? Lo que tú estás pasando para hacerle fiel a Dios Dios sabe honrar a esa gente Dios sabe honrar a esa familia Hoy muchos ven a tu familia en el suelo Hoy ven mucho tu familia destruida Hoy ven mucho tu matrimonio en vergüenza Hoy ven mucho, aleluya, tu casa, aleluya, en el suelo En ruina, pero dice el Señor Yo voy a restaurar, yo voy a levantar Yo voy a hacer cesar el fuego en tu casa Yo voy a hacer cesar la ruina en tu casa Tú que te has levantado, tú que has creído esta palabra Yo le pido al Señor que rompa toda cadena Que rompa todo pato diabólico de tus ancestros Que comience a libertar Que comience a restaurar La palabra de Dios dice En Marcos capítulo, aleluya 4, versículo, aleluya 35 Aquel día cuando Jesús en la noche Le dijo a los discípulos Pasemos al otro lado Jesucristo estaba predicando Jesucristo estaba hablando de sus padres Pero en un momento cuando terminó de hablar con la multitud Le dijo a esta persona que está ahí Que me está mirando Vamos a pasar al otro lado Hoy Dios te dice vamos a pasar Vamos a experimentar un milagro en tu familia Hoy Dios te dice sí Vamos a pasar al otro lado Ten fe en mí Ten fe que voy a calmar la tempestad No tengas miedo No tengas temor Yo soy el que te he dado las palabras Yo soy el que te he dicho Cruza conmigo al otro lado Del otro lado habrá milagro Del otro lado habrá restauración Del otro lado habrá un milagro Del otro lado Dios hará algo grande Escúcheme bien Yo no sé si usted le cree a Dios Pero la gente que están en la barca con Cristo Pero la gente que le han creído a Dios La gente que tienen su fe depositada en el Señor Son la gente que van a ver los milagros Son la gente que van a ver los milagros Son la gente que van a ver los milagros Son la gente que van a ver las cosas grandes de parte de Dios Yo vine a hablar con un remanente aquí Ah yo vine a hablar con un remanente aquí Aleluya Yo vine a hablar con un remanente aquí Si hay un viento fuerte que está golpeando tu familia Tendrás que cesar Si hay un viento fuerte que está golpeando Aleluya Tu vida Tus hijos Tendrás que cesar Y la Biblia dice Que Jesucristo le digo a los discípulos Pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud Tomaron como estaba en la barca Y había también con ellos otras barcas El asunto es que lo que yo quiero abrir un paréntesis aquí Jesucristo habló contigo Jesucristo habló de que te muevas Que muevas tu barca Que pasemos al otro lado Pero donde tú estás había otra barca Donde tú estabas también tu familia Estaba dispuesto Pero tú eras el escogido Tú fuiste quien Dios llamó Tú fuiste esa columna Estoy hablándole a alguien Que le ha preguntado al Señor en momentos ¿Por qué a mí? ¿Por qué que me pasan tantas cosas? ¿Por qué fue a mí? ¿Por qué fue a mí que me viste? ¿Por qué fue a mí que me marcaste? Dios te dice Porque en ti fue que había el potencial Porque en ti fue que Porque a ti fue que te ungí Porque a ti fue que te llamé Porque a ti fue que te escogí De entre millares A ti fue que te puse nombre A ti fue que te escogí Desde el vientre de tu madre Cuando eras un feto Te puse nombre Dice el Señor Dios mío ¿Qué es esto? Estoy hablando cosas ahora Estoy hablando lenguas Estoy hablando cosas extrañas Estoy hablando lenguas Que los demonios no entienden A suerte esa lengua Comienza a hablar misterio Comienza a hablar lengua Que los demonios no entienden Comienza a hablar con tu padre Comienza a hablar con misterio Con tu padre El Señor te dice Yo te conozco Yo sé quién tú eres A ti fue que te dije Vamos al otro lado A ti fue que te dije Móntate en la barca Sí, porque tú eres Quien va a saber el milagro Porque tú eres Que van a saber La mano de Dios Obrando en su vida Yo vi la mano de Dios Obrando en mi vida Yo vi la mano de Dios Obrando en mi matrimonio Nada es imposible para Dios No diga solamente Que si fue en Starling Que lo obró Sí, también en ti va a obrar También en tu familia va a obrar El asunto es que ahora Yo te quiero impulsar A que tú Aleluya Saques la barca de la orilla Hay gente que tiene En su barca en la orilla Todavía Dios te está diciendo Vamos a lo profundo En lo profundo hay peligro Pero en lo profundo Hay victoria Diga conmigo Yo sé que hay peligro En lo profundo Pero voy a ir a lo profundo Porque allí es que está mi victoria En la orilla Nadie nunca va a pescar un pez gordo En la orilla Nadie nunca va a pescar un pez Aleluya Robusto En la orilla Lo que vas a pescar es retragila Pilapia En la orilla Tú no vas a ver los milagros En la orilla Las olas no van a golpear tu barca En la orilla Aleluya Los vientos no te van a meter miedo Porque tú en la orilla Tú de un brinco a tierra seca Y te quedas ahí O sea En la orilla No va a haber un experimento De la gloria En la orilla La gente que está en la orilla No va a conseguir Lo sobrenatural La gente que está en la orilla No va a poder ver La gloria del Mesías La gente que está en la orilla No va a poder descubrir Su potencial Voy a repetir esto La gente que está en la orilla No va a poder descubrir Lo que Dios le ha dado La gente que está en la orilla No va a poder descubrir La fe grande que tiene Hasta que no se ve en el juidero La fava, sama, kima La gente que está en la orilla No va a ver el ministerio Que Dios le dio Hasta que no se ve obligado A clamar A orar A adorar A interceder Lo que tú amas Es lo que Dios te ha dado Lo que tú amas Es lo que Dios ha puesto En tu corazón Gente que no saben Cuál es su ministerio A ti te gusta orar A ti te gusta interceder Te gusta cantar Te gusta predicar Aleluya Tienes amor Tienes amor por leer las palabras Esos son tus ministerios Comienza a recibir palabras Ahora La sanidad reposa Sobre tu vida La sanidad reposa Sobre tu casa Yo nunca he visto A alguien en la orilla Que ha Dios mío Que ha experimentado Grandes cosas en Dios Yo nunca he visto A alguien frío Que ha experimentado Un milagro en su vida Hoy yo vine a hablarte De milagro Hoy yo vine a profetizar Un milagro en tu casa Hoy yo vine a orar Para que el Señor En su santa voluntad Haga un milagro En tu familia Pero yo necesito Empujarte A que tu saques La barca Allá de la orilla Gente que tienen Su barca en la orilla Y quieren ver Manifestaciones de Dios Gente que tienen Su barca Seca en la orilla Están aleluya En la orilla Ellos están con poca fe Ellos están aleluya Que no quieren entrar A lo profundo Y quieren ver La grandeza de Dios Y quieren ver La restauración de tu familia Tu quieres ver La restauración de tu casa Y todavía te encuentras En la orilla Sal de la orilla Jesucristo le dijo Vamos al mar adentro Vamos a salir De la orilla Vamos adentro Y dice que despidiendo A la multitud Le digo Vamos a abogar Es necesario De que tu y yo Entremos a lo profundo Una gente que ora Una gente que ayuna Una gente que busca De Dios Es una gente Que se mantiene En lo profundo Es una gente Aleluya Gloria a Dios Que ha sacado Su barca de la orilla Y que está con Jesús Y que anda con Cristo Aquellos que son ruines Dios no llamó Gente cobarde Dios llamó Gente como tu Gente que tienen valentía Gente que están Empujando su barca Para la orilla Gente que le están Diciendo al diablo O te quita O te quito Porque yo voy con Dios Gente que como David Están diciendo Aunque tu vengas Contra espada y jabalina Satanás Yo voy contra ti En el nombre de Jehová Porque tu fuiste vencido Cristo te venció Cristo venció Los demonios Que te están haciendo La guerra Sacúdete El asunto no es Aleluya Que ellos te están atacando Porque tú no tienes Dios No es eso El asunto es que tú No has querido ver Que Dios está contigo El asunto es que tú No has querido reconocer Que todavía tú estás En la orilla Hay gente que tienen Que meterse a la profundidad Tengo 1200 gente ahí Que están compartiendo Escuchando palabras de Dios Recibiendo la oración Comienza a presentar Tu familia ahora mismo Comienza a interceder Conmigo Comienza a presentar A tus hijos Comienza a presentar A tu marido Comienza a presentar A tu esposa Comienza a presentar Tu negocio Comienza a presentar Tu salud Tus padres Aleluya Gloria a Dios Unos meses atrás A mi madre Le dio trombosis Tres veces Y yo le dije Señora A mí Yo he visto Tus milagros Yo he visto Tus proezas Si es tu voluntad Llevártela Llévatela Pero si no es el momento De tú llevártela Devuélvele la salud Aleluya Permíteme verla Un tiempo más Permíteme verla Aleluya Gloria al Señor Riéndose conmigo Permíteme ver a mi madre Otra vez Aleluya Estable Y tú sabes Que dijo el doctor Cuando la trombosis Le repitió Por tercera vez Él dijo Tenía muchos años Tenía mucho tiempo Que no veía Una gente Soportar Tres veces Que la trombosis Le diera De 64 años Y se mantuviera en pie El asunto Es que el médico Tiene limitaciones Pero al Dios Que tú le sirves No tiene límite Abba Samakima El jefe de tu trabajo Tiene limitaciones Pero al Dios Que te llamó Y que va a abrir Otra puerta No tiene limitaciones Abba Samakima Aleluya La crisis Tiene limitaciones Pero el Dios Que te suple No tiene limitaciones Yo necesito Que alguien comente Y comparta conmigo esto Mi Dios No se limita Mi Dios No se limita Yo voy a ahogar Mar adentro Voy a despedir La multitud Hay alguien que tiene que despedir una multitud de su vida, hay alguien que tiene que despedir al enojo, hay alguien que tiene que despedir, aleluya, la poca fe, hay alguien que tiene que despedir el engaño, hay alguien que tiene que despedir la mentira, el alcohol, aleluya, el egoísmo. Hay alguien que tiene que despedir el odio, hay alguien que tiene que despedir la rencilla, hay alguien que tiene que despedir la murmuración, despide tu multitud y camina, boga mar adentro, despide tu multitud y boga mar adentro. Dios dice en su palabra, aquel día cuando llegó la noche, despidiendo a la multitud, le dijo vamos a entrar al otro lado, vamos a bogar mar adentro. Estoy hablando con gente que tiene que despedir la multitud primero para poder bogar mar adentro y dice la Biblia que cuando ellos entraron, dice que los vientos estaban muy en contra, aleluya, al pronóstico que ellos llevaban. Yo no sé cuáles son los vientos que se han levantado, yo no sé cuál es el problema que tú estás atravesando. Yo no sé cuál es el problema, no sé cómo se llama, si se llama crisis, si se llama enfermedad, si se llama ruina, pena, ansiedad, depresión, no sé cuál es. Pero ese problema tendrá que cesar y cae por tierra ahora en el nombre de Jesús, de Nazareno, por el poder de la sangre de Cristo. Usted lo ha creído y usted lo está echando fuera ahora conmigo, comente esto conmigo, diga conmigo fuera, sale fuera todo espíritu de depresión. Todo espíritu de ansiedad de mi familia, coméntelo, sale de mi familia todo espíritu que quiera venir en contra de lo que me ata a no ver la gloria de Dios. Hay espíritus que te rodean, que quieren detenerte cabizbajo, que quieren detenerte en frialdad, que quieren mantenerte opaco, que quieren mantenerte en la orilla, que quieren mantenerte con una multitud que solamente quiere distraerte para que tú no puedas ver la gloria que tú portas, para que tú no puedas usar el ministerio, el don, el llamado, la autoridad que tú portas. Hay una autoridad en ti para abrir y cerrar los cielos, hay una autoridad que Dios te ha dado. El Señor le dijo a Pedro te he entregado una llave, lo que tú declares aquí será declarado en el cielo. Y yo estoy intercediendo junto a gente que ahora mismo están creyendo esta palabra. Hay cosas que se están rompiendo en el mundo espiritual, coméntelo conmigo. A mi familia está quedando libre, aunque mis ojos no la vean, mi corazón lo está sintiendo. En mi familia hay rompimiento, comenta esto conmigo y compártalo en el nombre de Jesús. Comparte esta oración, ayúdeme a predicar en el nombre de Jesús. Compártalo en su muro, compártalo en los grupos. Hay gente que tienen que creer claramente que Yeshua Masía va con nosotros, que Dios va con nosotros. Nosotros no estamos solos. Si nosotros estuviéramos solos, el enemigo no hubiese destruido, el enemigo no hubiese derribado. Pero si todavía usted está en pie, si todavía usted está respirando, si todavía usted está batallando, es porque usted es un hub que ha vencido, que el Señor lo ha levantado del polvo, que el Señor le ha dado una victoria, la cual la otra se la va a dar también en su familia, se la va a dar en su matrimonio. Alguien que intercede conmigo, comente, por favor, la victoria tiene mi nombre. Hay una victoria que tiene mi nombre. Yo voy a despedir la multitud, voy a abogar mar adentro y voy a lograr mi milagro. Hay cosas que usted tiene que saber para que los milagros en su vida sean desatados. Primer punto, bíblicamente hablando. Dice el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, le dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud, tomaron la barca y habían otras barcas con ellos. Pero Cristo llamó a sus discípulos y le dijo vamos a pasar al otro lado. Primer punto, usted tiene que despedir la multitud. Hay una multitud que lo oprime, hay una multitud que le dice cosas negativas. Hay gente a tu alrededor que tú no estás escuchando conversaciones que ya Dios escuchó. Dios quiere que tú despidas esa gente de tu vida. Dios quiere que tú saques a esos amigos chichiguachi que no buscan a Dios, pero tampoco quieren dejar que tú busques a Dios. Tú tienes que sacar de tu vida esa gente que te quieren mantener. Aleluya en derrota. Esa gente que solamente te hablan de pornografía. Esa gente que solamente te hablan de debilidades. Esa gente que solamente te hablan de destrucción. Esa gente que solamente te hablan de pecado, de Netflix, de cosas percaminosas, cosas que no suman. Despide la multitud. Es necesario que tú tengas que despedir la multitud para que la gloria del Señor repose sobre tu vida. Para que Cristo entre en tu barca. Tú tienes que sacar la multitud de tu barca. Para que Cristo pose en tu barca. Tú tienes que despedir a la multitud en tu casa, en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio. Hay gente que tú le estás contando las cosas de tu vida, que de ellos te están traicionando a la espalda. Gente que tú le estás contando. Hay una multitud que tú le estás contando los problemas tuyos. En vez de llevárselo al altar al Señor como hizo Ana y recibió el milagro, tú se lo estás contando a la multitud. Ten cuidado con quien tú confías. Ten cuidado con quien tú andas. Porque hay una multitud que te está impidiendo de que tú cruces al otro lado. Aleluya. De que tú cruces al otro lado. De que tú recibas tu milagro. Primer punto, tienes que despedir a la multitud. Segundo punto, tienes que estar dispuesto a enfrentar las tempestades. Tú tienes que estar dispuesto a enfrentar esas tempestades que van a venir a golpear tu barca. Hay alguien que tiene que entender esto. Tú tienes que enfrentar. Tú tienes que enfrentar. Tú tienes que estar dispuesto. Van a venir dificultades. Lo que está pasando en tu vida son las olas que están golpeando tu barca. Porque hay un milagro con tu nombre que se aproxima a ti. Hay alguien que tiene que entenderlo. La gente que hemos recibido milagros de parte del cielo. Hemos tenido que despedir multitud en nuestra familia. Hemos tenido que santificarnos, sacar cosas de nuestra vida. Oh, gloria. Y estoy hablando a una gran mujer de Dios ahí. Estoy hablando a un gran hombre de Dios. A un guerrero, a una guerrera. Que le ha creído a Dios no por lo que le ha dado. Le ha creído a Dios porque sabemos que Dios es fiel. Y que lo que está pasando en nuestra vida. Es un éxodo. Es una salida para encontrarnos. Aleluya. Con la promesa de Dios en nuestra vida. El encuentro de los milagros de los discípulos estando en alta mar. Solamente pudo acontecer en medio de un bulbaque. Me explico. En medio de un problema. En medio de una dificultad. A veces no queremos las dificultades. A veces no queremos los procesos. A veces no queremos los proyectos de Dios en nuestra vida. Porque nos quejamos de lo que estamos atravesando. Pero Dios quiere mostrarnos algo a través de esa tormenta que estamos atravesando. En nuestro matrimonio. En nuestra casa. En nuestro negocio. Esa puerta cerrada. Dios quiere decirte algo. Y tú no quieres escucharlo. Porque quiere bajarte de la barca. Hay gente que Cristo mira. Él mismo. El mismo Cristo le está echando la multitud. Cristo le está posando la multitud de su vida. Le está Él preparando la barca. Y Él nos está montando. A través de nuestro proceso. O hay alguien que no me está entendiendo aquí. Todo lo que tú estás pasando es un proyecto del cielo. Todo lo que tú estás atravesando. Después de esta gran oración que yo hice por ti. Y te estoy dando esta palabra profética. Es una proyección del cielo. Nada acontece en la vida de la gente que han sido llamados. Que han sido fecundados. Que han sido proclamados. Que han sido establecidos. Que han sido ungidos por Dios. No es coincidencia. Tú no eres un error. Tú no naciste por error. No fue aleluya. Gloria al Señor. Que tú llegaste a este mundo para sufrir. No. El asunto fue que Dios te trajo. Porque va a cumplir un proyecto. Un propósito. Un proyecto. Lo tuyo es de multiplicación. Lo tuyo es para sanar. Lo que Dios te entregó es para libertar. Alguien recibe esta palabra. Lo que Dios me entregó no es chiquito. Dígalo. Coméntelo en el nombre de Jesús. Lo que Dios me entregó no es pequeño. Dios te llamó como columna de tu casa a ti. Para sanar. Para libertar. Para que la gente que estén en tu casa puedan leer la gloria de Dios en tu vida. Tengo 1300 gente ahí que están compartiendo. Que están recibiendo la palabra de papi. Que están diciendo Señor gracias. Gracias por esta tempestad que me ha llevado a ver tu gloria. Gracias por esta tribulación que me ha llevado a ver tu gracia. Gracias por esta tribulación. Ayúdeme a compartirlo por favor en el nombre de Jesús. Si usted no se avergüenza del evangelio. Comparta. De por gracia lo que por gracia usted ha recibido. Esto no se va a cortar porque usted comparte en su muro. Porque usted comparte en su grupo. Ayúdeme a compartir en el nombre de Jesús. Alguien comente conmigo. Señor gracias por esta tempestad. Gracias por la tribulación que me ha llevado a conocerte. Gracias por esta tempestad. Gracias por la tribulación que me ha llevado a ver tu gloria. Hay gente que están conociendo a Dios. Después que su matrimonio se le desbarató. Hay gente que están conociendo al padre. Después que sus hijos se le enfermaron. Escucha ciencia. Usted quería que Dios le hablara. Y Dios le está hablando ahora. Hay gente que conocieron a Dios. Después aleluya que todo se le fue abajo. Si no pregúntaselo a Job. Que Job lo había escuchado. Pero él dijo ahora te estoy viendo. Ahora te conozco. Ahora estoy conociendo. Hay alguien que está hablando lengua ahí. Desate esa lengua de misterio. Comienza a hablar cosas extrañas. Que los demonios no entienden. Comienza a hablar misterio con tus padres. Estoy hablando con gente loco en el espíritu. Estoy hablando con gente que le creen a Dios. Estoy hablando con gente que le han creído a Dios. Estoy hablando con gente que conocen cuál es su posición. Gente que han despedido. La multitud arrabia hoy. Gente que han despedido. La multitud, la mentira, el engaño, el egoísmo, el adulterio, la fornicación. Y has dicho le voy a ser fiera a Dios. Porque quiero ver mi milagro en mi familia. El milagro que Dios te tiene. Se va a manifestar en medio de un sacrificio. Que tú hagas para agradarle a él. Estoy hablando con una multitud. Aleluya, gloria al Señor. Con un grupo de gente que le han creído a Dios. Estoy hablando con un grupo de gente. Que hoy van a ver un milagro en su familia. Estoy hablando con un guerrero como tú. Estoy hablando con una guerrera como tú. Yo sé que no es fácil. Pero es posible. Pero se levantó una gran tempestad. De viento. Y echaba las olas en las barcas. Las olas están entrando en tu barca. Pero Cristo está contigo. Gloria. Las olas están golpeando tu barca. Pero Jesús está contigo. No, porque él pecó. Que digan lo que digan. Que las olas entren por donde entren. Jesús está contigo. Que digan lo que quieran decir. Dios está contigo. Que se inventen lo que se quieran inventar. Dios no te ha dejado solo. Esto es un momento de milagro. Hoy hay gente que están recibiendo nueva fuerza. Que el Señor lo está fortaleciendo de una manera muy sobrenatural. Hoy hay gente que están recibiendo. Aleluya. Un milagro en su familia. En su casa. En sus hijos. Hoy hay hijos que están sintiendo la presencia allá donde están. Hoy hay gente que usted está orando por ellos ahora mismo. Que están sintiendo cosas extrañas. Cosas celestiales que ellos no entienden. Gente por la cual usted está orando. Que ellos están llorando ahora mismo. Están recibiendo la presencia de Dios. Porque usted está orando hoy con fe. Porque usted está orando hoy. Y el Padre le está escuchando. 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 No. ¡Woo! Sarraquima, Soma y Balsoma y Abasanda. ¿Quién te dijo a ti? Que porque tú fallaste no te podía volver a levantar. Que porque tú fallaste Jesús no se podía montar en tu barca. Jesús hoy está en tu barca. Y Él está rompiendo cadena. Jesús hoy está en tu barca. Jesús hoy está en tu barca. Y cuando te digo que Jesús está en tu barca. Es que está en tu corazón. Y en tu corazón han llegado tribulaciones, penas, vientos. Están entrando las olas. Usted sabe lo que pasa cuando las olas se entran en la barca. Es para que se llene de agua y se hunda. Pero tú no te vas a hundir. Porque donde está Cristo no hay fracaso. Donde está Cristo no hay retroceso. Donde está Cristo no hay naufrago. Donde está Cristo no hay hundimiento. Donde está Cristo no hay pérdida. Donde está Cristo hay sanidad. Donde está Cristo hay liberación. Diga, coméntelo conmigo. Mi padre está conmigo. Mi padre está conmigo en mi barca. Él está conmigo en mi barca. Él romperá las cadenas en mi familia. Él romperá las cadenas.